A partir de este jueves se entregarán los bienevales a personas adultas mayores y con discapacidad, aclara el director del programa de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Román Padilla Mora. Los requisitos para la entrega del paquete con 365 boletos son original y copia de la identificación y de la CURP. La entrega de los bienevales se realizará por orden alfabético, por lo que se les pide a los beneficiados conocer en qué momento y tiempo les serán entregados. CC por Antarctica Films Argentina